¡Pikachu! ¡Pikachu! Y no sé, creo que voy a jugar así al final Con una mano en el joystick Y otra pulsando el botón Porque si no, me voy a liar yo solo Además, así no se juega tan mal ¿Así como lo tengo yo ahora? Bueno, sí, se juega un poco mal Uf, pero es que... De verdad, eh Estoy volviendo hacia atrás porque... Voy a capturar un Squirtle Mentira Eh... Un Charmant... Tampoco Un Bulb... ¡Tampoco! No, me dijo Takamichi Que hablara con... No es en el centro Pokémon en la tienda Creo que en el centro Pokémon Hay un algo o alguien Que me va a dar algo O algo Con lo cual, pues vamos Eh... ¿Tú? ¿Domador? Vaya, veo que tu Pikachu está en plena forma Creo que es más digno de aprender uno de mis maravillosos movimientos ¿Qué me dices? ¿Quieres que le enseñe a Pikachu alguno? ¡Pikaturbo! Gracias, Takamichi, por esto ¿Quieres que sustituir algunos movimientos? Vamos a ver primero, de momento Eh... Antes de enseñarle nada La potencia Que bueno, ya te digo yo Que pinta bien Con 15 de... 15 pps 50 Tiene... Bueno, 50 es una puta mierda Ataque eléctrico A la velocidad del rayo Este movimiento tiene prioridad alta Y propina golpes críticos O sea que son 75 de base Creo Pero tengo más ataque especial Y lo de que sea más rápido que un trueno Al final No Paso No, no, no Prefiero el rayo Veo el por qué enseñarle el Pikachu Y es por verlo Nada más Por verlo y decir ¡Wow! Impresionante Es increíble Hablando de todo un poco también Porque es que llevo una semana Pensando en cosas que tengo que decir Cosas que no tengo que decir Bueno, mejor dicho Cosas que no hace falta decir Yo no tengo una llegada en la boca Por cierto Puedo hablar y vocalizar bien Y no me trabo Tanto Con lo cual Cojonudo Y Querría jugar Solo que claro Pensé Si ahora yo me pongo A Buscar un Shiny O lo que sea Mis Pokémon van a estar subiendo de nivel Y no me apetece sobre levear Aunque quite a Pikachu ¿Qué hago aquí? Aunque quite a Pikachu del equipo Y a Odish El resto Va a llegar a un punto En el que van a Sobrepasar Los límites de poder Que permito En este momento en el equipo Con lo cual Pues no jugué Y llevo Sin jugar una semana Como lo Pues ya está Cuando llevo un Pokémon subido al hombro Me avisa a la cola Con la cola Me avisa a la cola Es como ¡Ey! ¿Qué pasa? Si va algún objeto cerca Entonces aquí abajo Va a haber Hostia Mola mucho Las escaleras estas El subterráneo este Se ve muy real Es que en el juego original No sé Tío Era como Oh mira Un repelente Bien No está mal También Una cosa que quiero No hacer Es Atrapar como un loco Todo lo que vea Atraparé Primer Pokémon de ruta Y después Si eso Ya le vearé Fuera de cámara Atrapando otros Pokémon Pero No hace falta Estar aquí atrapando Se va a hacer la serie Eterna Si me pongo aquí A hacer todo Lo que se puede hacer Atrapar Luchar Prefiero luchar Y subir de nivel Luchando Que Que estar ahí Atrapando un montón De Pokémon Que Es que Me veo los vídeos Ahora que He grabado ya Siete u ocho Vídeos Veo los vídeos Y me aburro En las partes De Que hacéis vosotros aquí En las partes En que En que estoy capturando Es como Venga y ahora Lo va a lanzar Lo va a fallar O lo va a capturar Pero da igual Porque al final Lo va a capturar O no Pero que emoción No No Pues eso Voy a evitar Estar ahí Capturando A saco Cersei tiene que subir De nivel Luigi News for Skrillex Yo no sé Ni recuerdo Ni quiero saber A qué nivel Evolucionan Prefiero jugar Y que evolucionen Cuando tengan que evolucionar Pero quiero ver Los Pokémon que tengo aquí Legales Sé que los ordené ¿Ves? Tenemos aquí David Kylobos Akaskarla Manuel Happy es el último Efectivamente Y estos Son todos Me Son todos Me Acabo de tener una idea Y es Liberarlos Todos Porque es que Sé que al final Me voy a hacer Una partida Una partida Distinta Eh ¿Cómo se dice? Jugando Atrápalos a todos Hazte con todos Pero esta No es esa partida Y si yo tengo Pokémon aquí Que no puedo usar Al final Me voy a liar Y voy a terminar usando Un Pokémon Que no puedo usar Así que Claro te lo digo Así que eso Creo que es la mejor opción No es la opción Que más me gusta Porque Me duele un poco Liberar a los Pokémon Pero Pero hay que centrarse Este juego tiene Una mecánica distinta Y hay que Tenerlo en cuenta Básicamente Eso es todo Hay que tenerlo en cuenta Sin más No quería hablar con Cersei La verdad quería Protección especial Debe de ser Una cápsula De protección especial Ni puta idea Pero bueno Ahora sí que puedo Joder Me estoy liando Es que Como esto no tiene Ni A Ni Z Ni B Ni P BZ Justo sí que tiene Pero tiene las flechitas ¿Sabes? Joder Es que se me cae encima Estos son flechitas No tienen la A La B La X Y la Y Y me dice Pulsa A Y yo Sé por posición cuál es Pero hostia Me lío un poco ¿Ves? Le doy a la B Quiero darle a la Y Gracias Psyduck no tenemos Puede ser una buena Incorporación A ver si mentalmente Me puedo quedar con esto Que es todos los Pokémon Que tengo Así sé lo que puedo Capturar Lo que no puedo Capturar Vale El Psyduck Sería una buena opción Esto es otra cosa De este juego Que el primer Pokémon De ruta Lo puedes elegir Puedes estar aquí Media hora Hasta que salga Un Pokémon Que te guste A no ser Que te aparezcan Las narices Y sin querer Los roces Eso es un problema Pero Pero bueno Y vamos a luchar Contra este También me dijisteis Que Hostia Tienes un Eevee ¿Verdad? Me dijisteis Que Los entrenadores Encanto Suelen tener Como 3 o 4 Pokémon Iguales Y bueno Es verdad Y aquí Tienen solo un Pokémon Y yo digo Que Tienen solo un Pokémon Es que así Es muy aburrido Yo que Muy aburrido O muy poco Emocionante Mejor dicho Yo quiero que tengan Más Pokémon Pero claro No quiero que tengan 7 Eevees Por ejemplo Bueno Eevees Justo Eevees Estaría a lo mejor bien Porque yo que se Pueden ataques distintos O lo que sea Pero por ejemplo Que la típica El típico entrenador Chano Que no te saque 3 Ratatas Sino que te saque Un Ratata Un Pidgey Y un Bellsprout No se Algo distinto ¿Sabes? Entonces eso Básicamente Pero no 3 Pokémon Iguales No tiene por qué ser Espérate Había una forma de Ahí Que claro Con el otro mando Con la otra mano En fin Esto es muy lamentable Luigi A ver Oh Jigglypuff Lo siento mucho Tío Me hago la colección Completa Sidak se va A cagar Me quedo Con Jigglypuff Que por cierto ¿Qué hace en Jigglypuff Aquí? No sé Se va a comer Una valla frambuesa Riquísima Con lo cual También es verdad Ahora Es para el otro lado O qué Apuntar Buenísima Pues va que te cagas Yo creo que es porque Le doy al A Cuando aún estoy Levantando la mano Y se calibra mal ¿Y este hombre? Que te comas La vallita Cómetela Vale y ahora Saca Ey Y el excelente Porque lanzado demasiado fuerte Demasiado lejos No lo sé Pero entra Por favor Gracias Y si Tengo un Clefairy Y un Jigglypuff Lo sé Me dijiste también Dónde Se encuentran Las Piedras lunares Hay unos cráteres O algo así En el monte Pero bueno Ya no puedo ir Ya tengo que esperarme Así que Me esperaré De todas formas No tengo prisa alguna Y este Jigglypuff Va a tener un nombre Y ese nombre Va a ser Por cierto También estuve mirando Si efectivamente Todos los Pokémon Que tienen mote Son legales Y si Estuve contando las rutas Y todo Y todo bien Vale a ver Sé que falta gente Por aquí Por ejemplo Shadow Se puede llamar Shadow No tiene ningún mote Repito que los estoy cogiendo Del Discord Ha entrado gente nueva Bienvenidos a todos Los que habéis entrado Y ahora los que no Podéis entrar Nos lo pasamos De putimari En el chat En el chat de Discord Y de ahí es de donde Cojo los motes De gente Que está en el chat De Discord Yo lo digo Hola amigo ¿Qué tal? En la descripción pone Que ha venido a mí El ratata Por favor En la descripción pone Para más posibilidad Únete al Discord No Es para única posibilidad Realmente Solo que bueno Ya lo puse así Pues se habrá quedado así En todos los capítulos Pero Los motes Los pillo de ahí Si queréis mote Entrad aquí En esta serie En otra serie La futura serie No Lo haré de otra forma Ya veré como lo hago Pero Pero eso Esta conversación es privada ¿Será un combate doble? Ojalá que sí Me cago en su puta madre ¿Cómo se les ocurre A Game Freak O cómo no se les ha ocurrido Aún Meter aquí un combate doble? De hecho Espérate Tengo mis dudas ahora Si en rojo fuego verde hoja Es doble o no Quiero que lo sea Pero Lo es Me voy a cascar Unos cuantos rizos de fensa Ya que estamos al mismo nivel Y le queda un Pokémon más Usa Mordisco Me va a quitar una mierda ¿Verdad? Gracias Y yo creo que ya voy bien Picotazo venenoso Paso Ataque arena Rapidez Necesitaré unas 3 O 4 5 O 6 Doble patada es doble Pero una me quita 1 PS O 2 2 PS Pues Voy a usar otro Otro rizos de fensa Lo siento Pero quiero usar a Luigi Solo a Luigi Ahora viene cuando después Me saca un Odish Y tengo que cambiar Pero bueno Voy a Marcar el territorio Y va a decir Sí, bueno Este rizos de fensa Me ha servido para Absolutamente Nada Con lo cual Voy a hacer uno más Hasta que me quite Un PS de una doble patada Bueno, 2 Uno con cada patada Ahí está Dos con un mordisco Ya Dos cojonudo Alguna rapidez Va a ser crítica Verdad que sí Algún día Picotazo venenoso Espero que no me termine Paralizando Envenenando A ver si le quema Con la bomba a lodo ¿Os acordáis? ¿Alguien sabe la referencia? ¿La entendiste? Ese crítico Bueno ahí Nada, pero me quita Una mierda igualmente A ver si le hago crítico Yo ahora lo mato No Pero bueno Creo que paso De usar una poción No la necesito Ahora mismo Lo mato Perfecto Ya la usaré ahora Dependiendo de si me sacan Un Pokémon U otro Me da una mierda De punto de experiencia Jigglypuff Vamos a cambiar Tío Es que esto es lamentable Va a terminar subiendo Niveles Con el Lo diré No te preocupes Que lo diré El repartir experiencia Este inventado Que hay Que no existe Pero existe Así que nada Al Jigglypuff Le voy a meter Un Super Diente Y después Mordisco O algo así Alguna de estas combinaciones O ataque rápido Que tiene Stab Si es que lo tengo Porque no sé Que ataques tiene Lo he visto Lo acabo de ver Pero se me ha olvidado ¿Ves? Ataque rápido Sí Super Diente Para empezar Mitad de los PS Fuera Y él me va a hacer Metrónomo Y fisura No, W Vale No está mal Se nota que Sansu Tiene más defensa Y más PS Ataque rápido No me va a quitar Lo suficiente Pero Bastante Y ahora Por sí Por hacerme el chulo Hola Por hacerme el chulo Voy a hacer No Ataque rápido No me pido Voy a hacer Mordisco Me arriesgo A no matarlo Que yo creo que moría Igualmente Pero bueno Me arriesgo A no matarlo Y que me reviento Otra vez Joder Ah, cosa buena Tío Los Pokémon rosas Estos dan Mucha experiencia Es verdad Que para levear Es aconsejable Luchar contra Chansies Y esas cosas Pero Hay chansies En la cueva celeste Y poco más Vale Tenemos al Tonto pollas Este también Quiero luchar Contra él Y para eso Le voy a dar Aguante Sube la defensa Pues le voy a dar El caramelos Aguante De estos A Luigi Los caramelos Se pueden ¿Cómo se dice? Farmear Así que me preocupa Una mierda Mira Tengo un montón Es que Te cagas Y te da Es que te da El stat completo Esto ¿Qué coño es? ¿Qué más? Velocidad Velocidad Más Velocidad Más Uno Caramelo Raro Sube Niveles Ataque Este es Ataque Para Iba a darse La Luigi Pero claro Tiene Rapidez De momento Ah no Pero le tengo que enseñar Es verdad Le tengo que enseñar Excavar Que esto lo pensé Y al final No No lo apliqué Me encanta El sistema Te dice ya Si pueden Si no pueden Bueno En los últimos juegos Ya estaba así Pero Pero en Pokémon Amarillo no Y me No sé Me impresiona ¿Y qué le quito? Le quitaré Ataque Arena Que Es lo que menos me gusta De lo que tengo Perfecto Tenemos también Día de pago Para farmear Pasta Golpe Cabeza Que me Escaldar Nadie puede Pero estaría Que te cagas Pero bueno Me esperaría A tener El Skrillex No El Squirtle O Por cierto No he luchado contigo Al final Yo iba a curar Y he hecho de todo De todo Pero eh Menos curar De todo Ahí se queda Y bueno Ratata también Un poquito Por Para que no esté a cero Ah Casi cero ¿Quién anda ahí? Puta madre He ido hacia arriba Tenía que haber objetos En teoría Campista Richie Tiene dos Pokémon también Será Nidoran macho Ah no Mira Un Sansryu Contra otro Sansryu El suyo no tiene excavar Eso te lo prometo Y el mío sí Y es lo que voy a hacer Y el mío tiene Mucha más defensa Lo siento Pero es así Arañazo Uy que pena Yo se lo quité Por rápido Por algún motivo O Sí Tenía arañazo Y se lo quité No me envenenes Gracias El siguiente excavar No debería matarlo Pero Si lo matara Sería felicio Sería bastante feliz Pero no lo mata Ataque arena Pero yo tengo rapidez Lo cual Me afecta a una mierda El ataque arena Y ahí está Rapidez Sanryu muerto ¿Cómo voy de experiencia? Porque voy a usar Los caramelos raros Si no Ahí está Subo un nivel Y ahora Usaré caramelos raros De hecho Ni siquiera lo voy a usar Ahora Golpes furia Golpes furia Tiene como 15 18 Por cada golpe Son 18 18 Ya son Aquí ya hay nivel O sea que Nah Tampoco tanto Lo que pasa es que Tengo muy poco Attack especial Y rapidez ¿Qué quieres que te diga? No falla nunca Pero Hostia Hay que quitar El picotazo venenoso 15 Potencia 15 No es como muy poco Picotazo venenoso Un ataque ya Que es Pam Que pueden venenar Sí Pero No sé Hostia tío Lo voy a dejar Lo siento Lo voy a dejar Me guardaré el caramelo raro Para cuando suba Otro nivel más Es que Nidoran es tipo veneno Hay que usar Excavar aquí A muerte El picotazo Que no se lo puede meter Por el culo ¿Qué más da? 15 Es que no sé Con golpes Oh lo ha esquivado Me cago en Con golpes Furia quito Perdón Aunque solo le haga Un ataque Cosa que es imposible Siempre hace dos Como mínimo O cero Le quito más Le quito más Ya está Que no lo enveneno Me da igual Pero quito el doble Más del doble Qué mono El nidoran muriéndose Gracias por hacerme El gran favor Y me van a dar Superballs a saco Y no los voy a usar Al final voy a tener Más Superballs Que Pichy Bribi Bravo Prosky Vamos a sacar A Skrillex No a Javi Porque este En teoría Tiene que tener Un Un Butterfree Solo un Pokémon Y tiene que ser Un Butterfree Así que A verlas A verlas Las hay Pero Pero Tentacul Es un marinero Vale Tiene sentido Pero Y mi Butterfree El típico Butterfree Que tenemos por aquí ¿Dónde está? Picotazo Que me puede hacer De un Escavar De un Escavar Hubiese muerto También te digo eso Pero bueno Hostia Pues no quita ¿Sabes? Crítico Critiquito Critiquito No me Envenenes Por favor Gracias 18 Del siguiente No me debería matar Creo Aunque yo a él Si No falles Lo mato Perfecto Perfectísimo Adiós Señor Marinero Vale ¿Qué más? Hostia Un ratota Aquí se supone Que hay dos Pero ahora Ah míralos Este puede que Si sea doble Este es Bastante probable Que sea doble Con lo cual Voy a meter Al Skrillex Y A Luigi What? No es doble He podido pasar por en medio Como si nada Al volver a subir Se ve que estaba Un centímetro más a la izquierda Y ya me ha visto Un centímetro La distancia Crítica Para que te vea O no te vea Y tiene un Charmander Donde lo has sacado Damn son Where do you find this? Está muertísimo Este Pokémon Me gustaría mucho Haber empezado aquí Con el Sansryu Ah pero es lo que hay Adiós Charmander Lo siento Pikachu Buah Es que Según he visto Está máximo Y V Siempre En todos los juegos El inicial está A tope Imposible que sea mejor Es un Pokémon perfecto Y los iniciales Creo que también Y María Está evolucionando Por fin Tenemos un Gloom Ahora viene cuando necesito Una piedra Supongo que una piedra hoja No creo que esté aquí Veloso Estaría muy bien Que estuviera Porque lo evolucionaría Veloso Ahí pam Es que pierdes el tipo Me da igual Veloso me gusta más ¿Y por qué me gusta más? Porque Bueno En su época Era nuevo Porque evolucionaba Con una piedra Que era nueva La piedra solar Que se tenía que conseguir De una forma Muy Curiosa Que era En el Concurso de bichos De caza de bichos Y además Aparecía En un corto Antes de la Creo que de la segunda Supongo Película de Pokémon Y aquí está El Squirtle Que me van a dar Pero supongo Que me van a decir Necesitas No sé Cuántos Pokémon Si el otro eran 50 Pues 70 75 100 Más o menos Por ahí Irán los números Ya verás Vale Ya tenemos a Gloom Eh Tipo planta Y tipo veneno Ya está cubierto Bastante bien ¿Tú más la caña? En teoría no En teoría la caña Me la da El señor De De su casa El de aquí al lado El señor de su casa Por cierto Sí Bien Se me ha entendido Ah O eres tú Si eres nuevo De este Pokémon No sé qué Mientras estoy fuera Vale No Entonces Donde han metido Al pescador Que te da la caña O no se puede Pescar en este juego A ver No me parecería Raro Teniendo en cuenta Cómo es el juego Pero Por favor ¿Y tú cuánto me pides? Hace mucho Hace no mucho Atrapé Un Squirtle Pero el muy pillo Siempre se dedica A hacer travesuras Si no me presta atención Ojalá pudiera encontrar Un entrenador Con bastante experiencia Si logras capturar Al menos 60 Dejaré que te lleves Vale 60 No está mal Pero bueno Vale Vamos a Poner De primeras Al Sandryu Que es el que me interesa Entrenar un poquito más Para el siguiente gimnasio Más que nada Uy Hay un objeto ahí Ay No he ido arriba tampoco Que también tiene que haber Algún objeto Un antiparalizador Justo antes del Del gimnasio De tipo eléctrico Yo creo que bien Me va a venir Aunque siempre puedes Ir y comprar más Pero bueno Me estoy dando cuenta De que estoy Ah Sí que he venido Sí que he venido ¿No? En fin Da igual Me estoy dando cuenta De que estoy esquivando La hierba Por costumbre Estoy acostumbrado A hacerlo Y aquí Si vas por la hierba No pasa nada Pero estoy acostumbrado Y la esquivo Porque soy muy inteligente Ay Dios mío ¿Cuándo aprenderás? El campista Genaro Te desafía Y me saca Un No le he visto Un Bellsprout Qué pereza De Pokémon Ahora mismo A nivel 15 Bueno El nivel está bien Mientras no Sea Skrillex O Amaría El nivel Está bien Cersei Ya podría subir De nivel Al 15 Aprende un ataque Pero aún así No lo voy a usar Necesito que suba Al 20 Para tener un Guiar a 2 Es que usar Los iniciales Me da un poco De pereza Los quiero Porque son los iniciales Y porque son Pokémon Que podría usar Si los quisiera usar Pero Hostia Esto de que estén Chetaos ya de primeras Me da un poco De Me acaba de reventar Me da un poco De 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 Cosa Tío No sé Eso lo ha hecho Con un desarrollo Tío Un desarrollo Y me ha quitado Ya La huevada Y media Claro Pero tiene sentido Ácido No es poco eficaz Y bueno Es la hostia Sí, sí, sí Vale Pues nada Me callo Está bien A ver ¿Qué me venden por aquí? El matchup está A medio construir Correcto Estoy fijándome En No sé Cosas Como se dicen Referencias A los juegos originales Y demás A ver ¿Qué hay? ¿Qué no hay? A ver Tenemos super pociones ya Vamos a pillar 20 Yo creo que son suficientes Para Un buen trecho De juego De todo esto Tengo Se pueden comprar Las colonias Me alegro Cosa que Bueno A lo mejor Lo había visto antes Pero no me acordaba Antihielo no tengo Ni hace falta Anticamar tengo uno Antídoto tengo uno Antídoto Creo que me pillaría Alguno que otro más Joder Qué mal va esto Me pillaré Cuatro Para tener cinco Y antiparálisis Tengo dos Me compraré tres más Es que es lo que más jode Bueno y el despertar También Para A ver si me puedo ahorrar Algunos viajes Al centro Pokémon Un momento Debo de tener alguna Algo para vender Mira Perla Pepita Perla Perfecto La pepita El puente pepita Por cierto La perla De vete tú Saber dónde La pillé Los revivir Me dan un montón Los podría vender A todos Todos En verdad Dudo que sirvan Para otra cosa Que no sea Revivir O sea que Quédatelos compañero La pluma bella También la podría vender Y ya está Dejémosla ahí Vale Ahora tengo Distintas rutas Donde puedo Capturar En teoría Tenemos la de la derecha La de El ¿Cómo se dice? Tío El túnel La cueva Diglett Y después Nada Pero necesito corte O sea no Hostia Es verdad Que por aquí Había un seal Anda mira Muñecos Yo quiero un muñeco Tengo ahí De Turtwig De Clefa Pero estos No los tengo Bueno esto es un Clefairy Al fin y al cabo Es más o menos lo mismo Y tengo Digimon Pero bueno Dame el ticket Yo presido El club de fans de Pokémon Me no olvides decir Que bla 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 Sí Fantástico Mieres rápidas Bah sí Te descuenta su vida Habla de sus rápidas Y después te dice Toma esto a cambio Una mierda tío Claro a lo mejor No hay bici aquí Es un conjunto Para que vayas igual A tu compañero Pokémon Elige el modelo Que quieras en la maleta Hace al menos De no sé qué Yo no Lo siento Pero es que Maleta Pero no me acabas De dar un conjunto De no sé qué Y por cierto Yo Ah mira Tengo una gorra Deportiva Y gorra Pikachu Jeje Genial Me gusta más La deportiva Meh Que está bien Y tal Pero meh Hostia Los zapatos En cambio Meh Y la bolsa ¿Cómo quieren que la vea? Girar Meh O sea Están bien Pero No me gusta lo suficiente Como para hacer un cambio Ahora Eh Magikarp Bien eso que Se ha quedado ahí como No puedo pasar Y bien Bueno ¿Cuánto tiempo llevo? 29 minutos Lo tengo que dejar En el siguiente vídeo Vamos a capturar Hacer lo que es el barco Y También Después La cueva de Iglet Y el gimnasio Más o menos En ese orden O quizá Primero algo Algo el gimnasio Y después la cueva de Iglet Por ahí Más o menos Pero bueno Lo veremos Así que nada más Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Ya Adiós ¡Suscríbete al canal!